7 de la mañana en punto, para usted padre que es aficionado a la ciclovía, que salen patines, que a veces salen bicicleta, le tengo noticia. Hoy, ciclovía nocturna, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Voy pa' esa, es decir, hay que recorrer la ciudad, hay que gozarse la ciudad, y esa es una buena experiencia. Algunos se quejan, porque tú sabes cómo se ponen algunas rutas, pero no, hay que hacerlo. Yo voy, mi bicicleta, mi casco, bien preparado, y a recorrer la ciudad que amo. Uno que otro trancón, ¿no? Eso es un poquito difícil para quienes van en carro, Héctor, pero bueno, es una vez al año, por lo menos por ahora. Pues dos veces, porque en diciembre también la repiten, ¿no? Ah, sí, señor. No sé qué tan exitosa sea, no sé cuánta gente salga a la ciclovía nocturna hoy. Decenas de miles, no lo dudo, Ricardo, porque la ciclovía es una cosa en Bogotá muy, muy llamativa, y cuando lo hacen de noche, pues al menos en diciembre, que es cuando yo he salido, uno no puede literalmente montar en la bicicleta, si es que quisiera montar en la bicicleta. Prácticamente es caminando, porque es como si fuera una manifestación. Y entonces, ¿mal idea de las actividades? ¿Mala idea criticarla? Los niños, pésima idea. Las familias, o sea, es una forma muy linda de que los niños vean la ciudad de noche. Pero además eso, con también, bonito el trancón. Esa es la prueba que cuando se... Pero es que es un porcentaje muy pequeño de personas que viven en Bogotá, las que tienen acceso a un carro, Ricardo, y por eso siempre se debate entre si disponer de las vías para bicicletas, pues claro que genera trancón, genera algunos traumatismos, pero eso es solo el 15, 17% de los bogotanos que tienen acceso a un vehículo particular, y todos los demás se mueven o en Transmilenio, o en su bicicleta, o son peatones, o en transporte público, y esta es una noche justamente para ellos, para esa enorme mayoría de Bogotá, más del 80%, y que todas las encuestas de satisfacción de la alcaldía, por lo menos hasta hace un año que las leía, demostraban que era una de las actividades más queridas por los bogotanos. Así como la ciclovía de los domingos y de los festivos es de los temas emblemáticos de la capital, pues la ciclovía nocturna también ha ganado el cariño de los capitalinos. Pero eso de los vehículos particulares no es exclusivo de la élite que quiere andar en carro, ¿no? Pero no me van a decir, pues, esa sí es la teoría del presidente Petro, que solo los de las Toyotas son los que se afectan por el alza de la gasolina, ¿perdón? El 75% de los vehículos particulares de Bogotá están en hogares de 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso está claro, y muchos de ellos los utilizan para trabajar, para trabajar, hoy quedan medio trabajados, pero yo realmente fuera de lo chévere que me han dicho, yo no he sabido como para qué sirve, pues sí, chévere, ¿no? Pero, ¿y como para qué? o ¿qué ha servido? Es decir, ¿cuál es el balance que hacemos hoy de eso? ¿Cuáles son los indicadores de bienestar? En fin, no tengo como claro, no encuentro números que me gustan a mí tanto para justificar o no los hechos. Si a mí me ayudaran con números sobre eso y entonces eso ocasiona tales dinámicas, pues yo estaría muy contento realmente, pero la verdad es que no he entendido todavía eso, ¿para qué sirve esa ciclovía? Ricardo, es cierto que incomoda a personas que tienen carro. ¿Sirve o no sirve la ciclovía nocturna en Bogotá? A mí me gusta, a mí me gusta la idea porque uno ve muchas familias que salen con sus niños o que salen parejas de novios, lo que sea, a pasear por la ciclovía nocturna. Es dos veces al año, sí, incomoda a muchos que usamos el carro para transportarnos, nos toca adecuarnos ese día a llegar más temprano a la casa o no salir por la tarde, pero yo creo que es masivo el uso de la ciclovía nocturna en Bogotá. Aunque nos incomode a algunos, yo creo que, y no la usemos, hay que reconocer que sirve, que une a la ciudad y que la une alrededor de un tema muy importante. ¿Pero cuál es la diferencia de una ciclovía nocturna y la del domingo? ¿No es mejor que salgan el domingo? Es decir, ¿por qué tiene que ser entre semana y por la noche? Es una proyección distinta de la ciudad, Ricardo, y justamente para las cifras que le gustan a Aurelio, como lo mencionaba en las encuestas de qué tipo de instituciones o actividades valoran los capitalinos de eso que impulsa la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciclovía y la ciclovía nocturna están dentro de las primeras, lo que más quiere la gente, así como los conciertos y otras actividades de cultura y deporte. Y adicionalmente, la apropiación de esos lugares en la noche, Ricardo, tiene que ver con algo que subestimamos, y es que en una ciudad que vive unos desafíos muy grandes de seguridad, la noche de la ciclovía nocturna es una de las noches más seguras de la ciudad, porque la gente está en las calles y cuando hay mucha gente, pues no se presta justamente para estas situaciones de inseguridad que tanto aquejan a los ciudadanos, y por eso es una noche segura para salir a hacer deporte y para compartir en familia. Fui derrotado, tenemos que apropiarnos del tránsito. Sí, sí, claro, claro, Ricardo. Hace unos años, muchos años, hace como 25 años, había una cuña que decía Bogotá, Bogotá no tiene mar, Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Y yo creo que esa cuña resume perfectamente la vocación y lo que se obtiene de medidas como la ciclovía nocturna. ¡Felicidad! Es lo que le da a uno ir a la playa, es lo que le da a uno subir una montaña. De pronto no hay indicadores sobre eso, pero eso le da a la gente felicidad. El indicador no tiene que ser una cifra, un porcentaje. Yo le recomiendo un indicador muy sencillo y es, asómese a la calle esta noche. La ciclovía nocturna siempre ha sido un gran éxito y algo debe tener para que atraiga tanta gente a disfrutar de esa manera tan especial esa ocasión. Mire, yo no tengo bicicleta, ni tengo patines, ni tengo patineta, pero casi siempre lo que hago los días que hay ciclovía nocturna es aprovechar que esté haciendo algunas vueltas, alguna cosa de trabajo lejos de mi casa y aprovecho para devolverme caminando por la ciclovía nocturna. Y claro, se hace dos veces al año únicamente y entonces es una experiencia muy especial. Es más un goce que una ocasión puramente deportiva, pero pues esa libertad de cada quien como la quiera usar. De modo que a mí me gusta, sé que genera un traumatismo, pero por esa misma razón es solo dos veces al año. ¿Héctor sale en patineta o en qué sale? Eso que dice Andrés, no, yo salgo caminando y me encanta, sabe que no sabía, me estoy enterando por esta conversación que hay ciclovía nocturna hoy y voy a ir, y voy a ir con mucho gusto, siempre me gusta mucho ir, porque es un tema de apropiación de la ciudad y bueno, todo lo que ya han descrito mis compañeros. Y eso que dice Andrés, para científicos estrictos como Aurelio, se llama simplemente la evidencia empírica, que es lo que se adquiere yendo a mirar y a experimentar. Así que hay que invitar a Aurelio a que vaya y mañana le construimos los indicadores de bienestar. Cómase un salpicón, Aurelio, cómase un salpicón. No me convencieron, no me convencieron y con todo el aprecio que le tengo a María Consuelo, la comparación con la playa, esa fue la que menos me convenció. Pero esa era la cuña. Era la cuña. Sí, por eso, por eso. Esa sí le quedó, pero pues la cuña estaba mala. 7 en 7 minutos. Ricardo, tenemos que pensar la ciclovía como un lugar de encuentro. En una ciudad en la que normalmente no tenemos encuentros y no hay lugares antropológicos, la ciclovía se convierte en un lugar antropológico. Porque nos podemos encontrar, nos podemos mirar, nos podemos saludar, podemos estar. Sí, no, por Dios. Derrotados. Ricardo, al contrario de lo que dice Aurelio, al contrario de lo que dice Aurelio, yo creo que de todas las razones que oí, la de María Consuelo es la más contundente. Una ciudad necesita donde divertirse, donde sentirse cercano a esa ciudad para apropiarla. La felicidad de una ciudad depende de los parques, de los espacios públicos. Y la ciclovía es un espacio público maravilloso. Que no le gusta a todo el mundo, que hay gente que prefiere andar en carro, pues maravilloso. Esa minoría que anda en carro temprano y después de la ciclovía. Pero que para una gran mayoría de ciudadanos es una manera de disfrutar la ciudad. Es indudable y puede que la noche sea controversial, pero la ciclovía es una de las instituciones más importantes de esta ciudad. Por lo que dice María Consuelo, diversión, integración, seguridad, salud. Las cosas importantes que ofrece una ciudad y que Bogotá tiene poquitas, porque no tiene grandes parques. La del domingo es indiscutible. Es una de las grandes posibilidades que hay y uno de los símbolos de Bogotá. Yo creo que quien trajo la ciclovía a Bogotá, ese concepto, fue Augusto Ramírez Ocampo, siendo alcalde de Bogotá hace muchos años, Paola, más de 40 años. Pues veía por ahí que la primera ciclovía fue en el 74, imagínese. Sí. Búsquese quién es el alcalde de Bogotá, que entre otras no era elegido por voto popular, sino que era designado por el presidente de la República. Sí, efectivamente, como usted dice, Ricardo, fue Augusto Ramírez. Sí, sí, sí. No, y es un experimento que ha sido exportado a muchos países. En México vinieron, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el líder ED, venían comisiones de Holanda, Holanda, de México. Recuerdo, inclusive, una de Argentina, a ver cómo se hacía la ciclovía, porque les parecía sumamente barata y eficiente para la felicidad que se obtenía en la ciudad, simplemente cerrando unas vías que, de todas maneras, existían para los automóviles. Somos la inmensa minoría los que nos vemos un poquito afectados, pero bueno. A propósito del cumpleaños de Bogotá en estos días, ayer, ahí como de desparche en un grupo, hicieron una encuesta que me pareció muy interesante, que era, bueno, qué cosas les gusta de Bogotá. Y quedó, en primer lugar, una cosa que llamaron como la bohemia, los cafés, la vida cultural, no sé qué. Segundo, el clima, bueno, el frío les gusta, me imagino que el porcentaje de jóvenes que contestaban en la encuesta era alto. Y el tercero era la ciclovía. Esas eran las tres cosas que más le gustaban a la gente, al menos que participaba de ese grupo, de Bogotá. Y yo estuve totalmente de acuerdo. Quizás si a mí me tocara hacer lo del clima, pues a mí ya no me gusta mucho a los mayores, empieza a pegarnos el frío un poco. Pero no hay duda que ese tema del café y de la tertulia y tal es lo más interesante de Bogotá. Y que dentro de ese top tres está la ciclovía, tampoco cabe duda. Siete de la noche, siete de la mañana, diez minutos, siete diez, no se angustie, de seis de la tarde a doce de la noche, hoy ciclovía nocturna en Bogotá. Pablo Arango. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La ciclovía nocturna de este año se realizará el día de hoy a partir de las seis de la tarde y extendiéndose hasta la medianoche durante estas horas. Los bogotanos, los capitalinos, también los extranjeros podrán recorrer las principales avenidas de la ciudad. El recorrido de la ciclovía abarcará aproximadamente noventa y ocho punto cuatro kilómetros cubriendo diversas zonas de la ciudad. Precisamente hay algunas avenidas que se van a ver afectadas como la avenida Boyacá, la carrera séptima, la carrera novena, la carrera quince, la calle ciento setenta, la calle ciento dieciséis, la calle setenta y dos y la calle diecisiete. Esto tiene que ver a propósito de la versión número veintisiete del festival de verano que se está desarrollando en la capital de la república. Algunas recomendaciones son salir con tiempo en caso de que precisamente vaya en vehículo, pero también si va a disfrutar de la ciclovía, ir con ropa cómoda y calzado cómodo, así como elementos de seguridad como cascos y luces reflectivas. Ya saben entonces, hoy a partir de las seis de la tarde, ciclovía nocturna aquí en Bogotá. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Blue Radio.